Bueno, damos la bienvenida a Mr. Carlos Tomás del Pozo, acostumbrado segmento de marketing, informaciones sobre el turismo, principal fuente, la locomotora del desarrollo de la República Dominicana. Diga usted, ¿cómo se siente? Buenas tardes, muy bien, gracias. Como siempre, encantado de estar tanto con ustedes como con la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 a través del Tribunal de la Tarde, la sección Marketing y Turismo. Ustedes saben que he estado revisando minuciosamente los avances que pensé que para esta fecha se iban a tener en las diferentes plataformas, sobre todo en la plataforma de la página web del Ministerio de Turismo. Y esto no es una crítica, sino es un aporte con el objetivo de que esto sea de alguna manera incorporado. Pienso, vi que por ejemplo el Ministerio de Turismo colocó en la página web el protocolo internacional para el manejo del COVID. Ahora bien, este protocolo que es bien extenso, pienso yo que debe ser humanizado para que la tanto, no pensando solamente en las personas que se van a detener a leer esto, sino la comunicación de hoy es digital, la comunicación de hoy es humanizada, y esos mensajes tienen que ser descodificados para que tengan acceso a él todo tipo de público, e inclusive en diferentes idiomas, porque no hacemos nada con colocar esa información en la página web y que el turista se entere que existe cuando llega a la República Dominicana si con esto no se hace una campaña. Hay que incorporar elementos como el inbound marketing, hay que incorporar la comunicación digital, hay que implementar el marketing digital en todas estas estrategias, con el objetivo de dar a conocer más ampliamente el alcance, sobre todo la conciencia. Pienso que sería muy desagradable que una persona que llega a nuestro país se entere cuál es el tipo de protocolo que tenemos en la República Dominicana cuando llegue al aeropuerto o cuando llegue al hotel, sino que debe hacerse toda una campaña también de información, y de hecho la misma página del Ministerio de Turismo pudiera ser enriquecida con elementos que llamen la atención y que provoquen el interés del que está fuera de República Dominicana, de motivarse y visitarnos en función de todos los atractivos que nosotros ofrecemos a la intemperie y sobre todo la gran cantidad de lugares que tenemos disponibles. O sea, que espero que esto que estamos viendo ahí en pantalla, que con ese material se haga una campaña inclusive dirigida para personas en condiciones especiales, para que utilizando el lenguaje de seña, que se establezcan idioma inglés principalmente y algunos de los idiomas quizás que mayor frecuencia de donde tenemos mayor cantidad de turistas hacia la República Dominicana. porque el tema del COVID sigue siendo la gran amenaza del turismo. No entiendo que no solamente bastará con hacer campañas, con poner planes económicos, con decir que tenemos un seguro para los turistas si la gente no está convencida de que va a llegar a un destino turístico confiable. Eso es fundamental y sobre todo enlazamos esto con la preocupación que vemos en el ambiente, sobre todo en Europa, que ha habido un rebrote considerable de COVID y en Estados Unidos pues eso todavía sigue siendo una situación de mucha preocupación que son las fuentes principales del acceso al turismo a la República Dominicana. Tenemos entonces que el presidente Abinader participó en la reinauguración del Hotel Secret de San Roger Beach en Punta Cana. Este es un hotel que tiene un concepto para parejas, ha sido innovado, inclusive se incorporaron 90 habitaciones más, incrementando la propuesta en unas 639 suites. Es un concepto muy exclusivo, es un concepto muy exclusivo y sobre todo que tiene la oportunidad el turismo de alta gama de tener participación en este tipo de propuesta hotelera en la zona de Punta Cana. O sea, es que vemos muy atractivo este nuevo hotel, nosotros lo conocimos hace un tiempo y de verdad que se esmeraba mucho por la calidad del servicio personalizado y sobre todo en la parte que tiene que ver con la atención a parejas y un áreas exclusivas que ahora dicen que se van a esmerar aún más en darle a los visitantes pues todo un confort de lujo. Vemos también como la presidenta del Consejo Mundial de Viajes de Turismo pues destacó las medidas que ha implementado la República Dominicana para poder desarrollar e implementar el turismo, sobre todo el turismo seguro, destacan el tema del seguro médico, destacan entre otros que la República Dominicana se ha acogido al protocolo internacional para el manejo del COVID. Ellos auguran y establece la señora Guevara que las autoridades dominicanas también tienen que enfocarse en negociar con los demás países para que saquen a la República Dominicana de la lista de países en alto riesgo por el contagio del COVID. Ya dice que esta iniciativa puede provocar que mayor cantidad de turistas, así como hizo Suiza, que sacó a la República Dominicana de destinos e inseguros, pueda entonces sumarse a otros destinos para que la República Dominicana reciba una gran afluencia de turistas desde esos países que sacan a la República Dominicana de la veda. También tenemos que el ministro de Turismo, David Collado, pues asegura que ya la República Dominicana está lista para recibir el turismo de cruceros. Esto es una información muy importante para todo el país, sobre todo para la zona de Puerto Plata, porque habíamos visto como la merma por la misma situación de la pandemia de los cruceros había desaparecido y se apuesta a que en lo que resta de año, principio del otro, se incremente sobremanera la gran cantidad de cruceristas que atraquen los puertos dominicanos. También vemos como en Puerto Plata algunos hoteles ya han anunciado que están reabriendo lentamente sus puertas, pero esto va también detrás de no dejar morir esa importante plataforma, esa zona tan importante para el turismo de la República Dominicana. Estuve coincidencialmente el pasado fin de semana por esa zona de Puerto Plata, Playa Dorada, eso está precioso y en óptimas condiciones para empezar a recibir los turistas, que como tú decías, dependen mucho de los cruceristas, que fue el turismo más afectado con esta situación del COVID y Puerto Plata necesita esa reapertura. Así es. Y de hecho, se va a seguir trabajando con la mejora de las infraestructuras que tienen que ver en la zona de los muelles, porque hay que agregarle elementos novedosos, hay que mejorar la tensión. Y que claro está, también en los puertos se van a aplicar los protocolos que se están aplicando en los aeropuertos como forma de llevarle seguridad y llevar sobre todo a evitar que esto se pueda salir de control, porque recuerden que los cruceros, uno los ve muy bonitos, pero también han sido fuente importante en la propagación lamentablemente de esta epidemia y ellos han acogido sobremanera los protocolos para garantizar de que este tipo de situaciones pues no ocurran en sus instalaciones, porque ha sido una de las industrias más afectadas. Fíjate que todavía a la fecha no se ha logrado restaurar la mayor parte de los viajes que ya se tenían programados, por ejemplo, hasta el primer trimestre de este año. Bueno, señor Carlos Tomás, gracias por su segmento de turismo y solo queda preguntarle una cosa, ya que usted es especialista en esos temas turísticos y anda recorriendo el país, no va a aparecer un intercambio para uno aprovechar. Eso lo vamos a ver en el próximo segmento, en la próxima semana. ¿Cómo lo vamos a ver en el segundo segmento? He visto, no sé si ustedes, bueno, todo lo hemos vivido, a los correos electrónicos nos llegan mensajes de ofertas turísticas atractivas, sobre todo para esos risores de todo incluido, que muchos de ellos están teniendo ocupaciones enormes, grandes, incluso de muchas personas que se están trasladando a cada uno de los hoteles por la facilidad de que han estado dando las autoridades y desde el punto de vista financiero. Sobre todo los bancos, y debo decirte que las ofertas que están promocionando los bancos, te puedo mencionar el reserva, si te puedo mencionar, sobre todo el reserva que he visto con mayor intensidad, son ofertas que se cumplen y la atención en los hoteles que he tenido la oportunidad de visitar, también se cumple con el protocolo y el distanciamiento para el manejo del COVID en sus instalaciones. No me ha tocado hasta ahora ver una experiencia desagradable de que haya un comportamiento inadecuado de los visitantes, y sí existe, por parte de los hoteles que he tenido la oportunidad de estar en ellos, existe la preocupación continua de que se pueda cumplir con el distanciamiento y se puedan mantener las medidas de protección. Así mismo, y manejar algunos protocolos ahí, porque en principio veíamos algunos resorts que tenían esas piscinas full con jucas, con tigres, con músicas individuales, ahí una piscina en franela blanca. Tú sabes que a partir de esa acción que vimos en las redes y las sanciones que comenzó a establecer el Ministerio del Turismo y también el riesgo de que toda la cadena de valor que tiene que ver con el sector turístico comenzó a ver en que esto pudiera convertirse entonces en una terrible amenaza para ese impulso que están teniendo las autoridades y las mismas empresas que se dedican a la actividad turística por falta de no establecer las reglas. Tengo la información de que ha habido ciertos sedazos y restricciones para no admitir posiblemente a personas y se lo establecen a la hora de llegada a los hoteles sobre el tema del comportamiento y que se reservan el derecho inclusive de poder sacar a las personas de sus instalaciones. O sea, que esto ha sido también esa chispa negativa que ocurrió en el principio pues sirvió de alerta para entonces establecer y mejorar los controles y que las personas puedan asistir sin verse puesta a contagios o también a momentos indeseados que se dan en esos ambientes desbordados. Carlos y todos ready para el contenido de mañana de sábado de consultas. Sí, sí, de eso le quiero hablar de que recuerden que mañana a la una estamos en sábado de consultas el interactivo de la orientación a través del sol como siempre con temas muy interesantes y esperamos contar con su sintonía. Bueno, gracias, gracias a Carlos Tomás del Pozo por este segmento tan interesante de marketing y turismo. Dicen Carlos millones ahora. Carlos millones. Sí. Quisiera yo no estuviera aquí a esta hora en este esfuerzo y sacrificio para subsistir. Bueno, Carlos Tomás nos vemos el próximo viernes nos vemos el próximo viernes si Dios quiere. Gracias hermano, placer. Vamos a la pausa. Por ahí viene Cristian Rojas con los deportes. ¡Gracias!